www.radioz.cl En nuestra aplicación descargable para IOS y Android, en TuneIn, Evox y YouTube. Esto es Radio Z. Autopista presentado por Acer, PF Alimentos, pedidos ya Naturvital, Viña, Casas del Bosque y Audio Música. Dos horas para que partas el día en quinta endorfinado e informado. Esto es Autopista con Jorge Núñez. Este día lunes 26 de octubre del 2020 comenzamos las transmisiones en vivo y en directo desde la única, no no es la única, de una de las dos comunas que votó rechazo de las 364 si no me equivoco que hay en este país estamos dando comienzo a este no matinal acá en www radioz.cl pero quien me acompaña está en una comuna que fue abrumante la mayoría de el apruebo que terminó derrotando a la opción del rechazo el día de ayer, más de 7 millones de chilenos se volcaron a las urnas en una jornada sencillamente inolvidable dada la alta tasa de participación dada la contundencia que tuvo el triunfo de la opción del apruebo me acompaña Niño Nuevo hasta caballos llegaron llegaron dinosaurios llegaron alienígenas llegó el viejo pascuero llegó todo el mundo a votar el día de ayer ¿cómo estuvo su domingo Niño Nuevo? ¿qué tal? estuvo lindo el domingo oye, en familia pendiente de lo que estaba pasando nunca habíamos visto tanta televisión nacional abierta viejo hace mucho rato que se nos había olvidado que existía la tele y estuvimos toda la tarde toda la tarde pegados a la tele desde temprano los medios de comunicación cubriendo lo que al inicio la constitución de las mesas a eso de las 8 de la mañana ya había más del 90% una jornada que fue llamativa desde un comienzo porque llamaba muchísimo la atención la cantidad de gente que estaba yendo minuto a minuto a los centros de votación el día de ayer viejo zorro ya tengo harta lección en el cuerpo dije no me voy a clavar esa tora y media pérdida porque salí a correr tempranito como lo hago siempre y confirmé que todo lo que tiene que ver con la comuna de las Condes sector Manquehue Manquehue Norte me di una vuelta por Vitacura también hay mucho colegio en este sector desde no sé que terminaron siendo centros electorales como San Pedro de Neulasco como la Alianza Francesa más al norte el Villamaría y no se podía creer la cantidad de gente en las calles entonces dije bueno una cantidad de autos hacen al final cinco y media de la tarde cortita cortita pero dije no me voy a encontrar con nadie y efectivamente me encontré en el centro de votación que me toca a mí que ahí es el sagrado corazón de Apoquindo dando cuenta de que era sencillamente conmovedor lo que fue la participación ciudadana mucho joven muchísimo porque la gente de tercera edad no se restó tuvo un momento del día donde las mesas estaban con un llamado preferencial a atenderlo a ellos no era exclusivo sino que preferencial bueno y coronando después con abrumadora mayoría para el apruebo con manifestaciones mucha gente en las calles mucha gente celebrando recuerden que el toque de queda se amplió en una hora más en la noche de ayer por eso pudiste ver que a eso de la once de la noche todavía había decenas de miles de personas en los lugares donde se concentra mayormente por lo menos la región metropolitana la gente a la hora de celebrar le hace providencia Plaza Italia Plaza Ñuñoa Puente Alto también mucha gente concentrada en la esquina celebrando afortunadamente de manera muy pacífica y confirmando lo que lo que era la sensación de toda la gente en un momento que la prueba ganaba y ganaba el trote lo que no sabíamos de repente era la amplitud de la diferencia estamos hablando de que 5.885.000 y fracción son los votos que ya se han escrutado cuando ya está en un 99.84% de las mesas escrutadas versus el 21.73% del rechazo que pasa con el tipo de órganos que hizo Chile en su amplia mayoría convención constitucional es lo que votó Chile con un 78.99% de los votos versus la mixta constitucional de un 21.01% el día de hoy vamos a estar con rica música me parece que mucha gente durmió poquito y asaltos así que vamos a poner muy rica música en una semana que queremos partir con la mejor onda con la mejor vibra junto a ustedes vamos a estar remándola con hashtag autopista constituyente nos despertamos realmente democráticos el día de hoy muy así que hicimos una encuesta rápida en twitter que preferían como querían que nosotros le llamáramos al no matinal opción 1 autopista constituyente ganó con un 70.8% de los votos versus autopista si pretendió que está en un 29.2% así que hoy día nos llamamos autopista constituyente ese va a ser el santo y seña así le van a poder hacer preguntas por un lado vamos a estar con el experto de salud pública con los amigos y también muy inmiscuido lo que tiene que ver con este movimiento social como es yo estoy seguro que va a ser convocado a la convención el señor Gonzalo que nos va a estar acompañando como buen lunes vamos a estar con el cientista político analista de política amigo de la casa doctor máximo que va a estar a partir de las 10 de la mañana junto a nosotros vamos a estar con los informes de Sergio Canans vamos a estar con el periodista y amigo también de la casa Mati Menzeira vamos a estar con un invitado que a mi me encanta lo sigo mucho que es un ilustrador talentosísimo como es Max Feito que nos va a acompañar en el último bloque él hace humor político y de alto vuelo yo lo conocí a partir de la viralización que tuvo sus trabajos en época poses de estallido y ahora está lanzando un libro muy lindo muy delicado con mucho relato con mucha crónica de lo que ha sido estos últimos meses así que vamos a estar con él también en este análisis y esta conversación que queremos tener de manera franca con ustedes ustedes son protagonistas de la jornada quiero saber lo que piensan quiero que de repente podamos cruzar ideas de que me cuenten efectivamente cómo vivieron este domingo histórico para la República de Chile y de repente pedirle alguna cancancita a Niño Nuevo no vendría nada de mal vamos a partir con lo que va a ser el pronóstico del tiempo vienen los calores Niño Nuevo los calores los calores está raro el día de ayer me claré unos tintos de verano el sábado para pasar la calor el día sábado estuvo rico el día de ayer estuvo raro el tiempo el día de hoy de nuevo repunta la mínima perdón ya pasó la máxima fue perdón va a ser ya pasó la mínima de 15 grados y va a ser de 28 en la región metropolitana ustedes saben perfectamente y ayer nos dimos cuenta y en la recontra confirmamos todos los días pero ayer más que nunca que Santiago está lejos de ser Chile el sur siempre bien representado de la derecha la laucaría estuvo ahí arriba estábamos comentando ayer con mi familia lo mismo siempre siempre ahí si bueno ahí está escuchando a la presidenta de la UDI que se está haciendo cargo de de ese 22% de la opción de rechazo que se manifestó de manera un poquito más activa en lo que tiene que ver con el sur del país versus el norte el norte ya saben perfectamente como viene la cosa y siempre puedes darte cuenta de que los candidatos desde la desde el progresismo la socialdemocracia la centro izquierda tiene mayor llegada que sus oponentes del conservadurismo o de la derecha en sí a no asociar aprobación y rechazo con derecha e izquierda saben perfectamente de que hubo mucha gente no solamente de de la centro derecha votando sino que también representantes de la centro derecha que abiertamente se mostraron a favor del acuerdo perdón de la de la prueba gente incluso que tiene cargos en el Palacio de la Moneda como abiertamente lo hizo saber el ministro de defensa y expresidente de Renovación Nacional Mario Desbordes también gente del mundo de de la más central central o centro derecha de 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 la de voto por rechazo pero a no asociar necesariamente centro izquierda con e izquierdas con el apruebo porque porque fue apabullante la votación a favor de de la opción triunfadora y eso también incluyó a gente que tiene que ver con el mundo del centro político y el mundo de la centro derecha bueno vamos a estar acá para escuchar sus opiniones también Arica 19 perdón no 19 20 grados de máxima con una condición de nubosidad parcial 21 y que nubosidad parcial 19 nubosidad nublado 25 copiabó despejado 19 la serena coquimbo con nubosidad parcial 19 valparaíso viento 28 santiago despejado 26 rancagua despejado 24 talca despejado nubosidad parcial para chillán concepción temuco baldía está en un lado y en las ciudades mencionadas las máximas van a estar entre 15 17 21 chillán un poquito más arriba portomón precipitaciones con una máxima de 12 16 coyaique misma condición también algo de chubasquitos pero si va a haber una presencia de sol en torres de la página máxima de 12 13 puntarenas nubosidad parcial 25 isla de pascua con algo de lluvia algo de nube algo de sol ausencia de lluvia presencia de nube y presencia de sol en juan fernández con una máxima de 18 saludos a mi amigo y abogado leo gonzález que hago un abogado a el lugar más remoto del mundo isla de pascua pero ahí está me estaba mostrando ayer la participación en angaroa y es la tónica de toda la ciudad de nuestro país mucha gente y también con mucha tranquilidad en en un en una participación que de verdad vamos a estar ahí pasando los años y recordándola por por todos sus detalles llenos de me parece cosas muy positivas que rescatar 18 juan fernández nubosidad parcial cero la antártica no un lado de neblina y hay 15.9 grados sentidos y la temperatura y uno me da el 63% en este santiago de cielos despejados va a estar un poquito con latencia el día de hoy tuve que ver a los seahawks que partieron de una manera muy llamativa y si veis deportes la una y media de la mañana por la culpa de la diferencia de hora que hay ahí otra cosa bueno eso fue lo negativo lo deportivo se se presenta el mundo deportivo a la hora de votar hizo noticia por ejemplo Pinilla en redes sociales lo vamos a comentar Marcelo Chino Río de manera presencial en su mesa que le toca ahí en Villa María bueno vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con lo vivido el día de ayer pero es un buen informativo otra cosa buena desde lo deportivo no me fregó el fin de semana el nazcaputo maravilla aprobación venció por alta mayoría de jornadas históricas con la participación más alta desde el regreso de la democracia siete millones de chilenos que se inclinaron en un setenta y ocho punto nueve por ciento por el apruebo frente al veintiuno punto setenta y dos por ciento del rechazo Chile tendrá nueva constitución a través de una convención constitucional la elección de los constituyentes se realizará en abril del próximo año capitalinos repletaron claza baquedano en multitudinaria celebración hasta la once y media de la noche para el regreso masivo antes del toque de queda no se registraron mayores incidentes eso también hay que destacarlo y de manera muy activa prensa internacional new york times titula el fin del último capítulo de la dictadura así es el new york times clarín de argentina abrumadora mayoría en tierra constitución de pinochet mira la misma tónica de lo que es los diarios de eeuu página 12 que también es de buenos aires argentina dice viva chile mierda llaman la atención así el titular que acapara todo el centimetraje de la abortada del diario de bonaerense bueno hasta el de economis británico tuvo algunas palabras para para lo que se vivió el día de ayer en nuestro país y también acapara la noticia principal de ese influyente medio europeo la UDI reconoció el triunfo de la prueba en el plebiscito comillas nos lleva a ponernos a trabajar para elegir a los mejores constituyentes en otros temas minsal reportó 52 fallecidos por covid durante las últimas 24 horas llegando a un total de 13.944 a no olvidar eso estamos en medio de una batalla a no aflojar está bien la gente celebrando la gente participando me parece que la experiencia de la gran mayoría al día de ayer a la hora de votar fue bastante segura bastante controlada en términos de todos los recaudos que tenemos que tener en época de pandemia pero a no aflojar las autoridades sanitarias reportaron 723 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos y es la noticia en términos sanitarios para el día de hoy la ONU destacó la alta participación y el espíritu cívico de los chilenos en el plebiscito 2020 cambiando drásticamente de tema golf Juaco Niemann no para de subir vuelve a alcanzar su mejor ranking histórico y se lleva a otra millonaria cifra tras un nuevo top 20 en el PGA Tour si tenía un cabrón talentoso para el fútbol voleibol tenis golf que opte por el golf ahí te forrai compadre pero de entrada traer cuenta después a mediado de carrera Juaco Niemann los millones de dólares de diferencia que va a tener con no sé la cuenta bancaria de Chino Río el golf entrega unos premios brutales y el talentoso Juaco Niemann ya empezó a percibirlos en el exterior última semana de campaña de elecciones de Estados Unidos y también la vacuna Oxford contra el COVID genera respuesta inmune en ancianos es una muy positiva noticia según el Financial Times producen entre cuerpos y células cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos invasores o células infectadas vamos con música póngale mira café con nata reventando arriba muy bien felicidades ahí sube la hizo una linda cobertura al día de ayer de lo que fue el plebiscito vamos con música y después los saludo en este hashtag autopista constituyente en la noche luna llena en el día suena la sirena vengo de chile el bajo chile es anónimo actores secundarios en un filme antagónico ese chile es al que definen de clase media pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian el chile de mis iguales y los tuyos que no salen en las páginas sociales del mercurio no tienen estatua y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales el de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno el de casas bajas pareadas y los bloques las casas chubas y los departamentos básicos pa' pobres el de los almacenes y bazares barrios que quiebran cuando invaden el barrio es un supermercado el de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial el de los jueces van en metros pa' la vega parados y repletos y en metros a la casa llegan de los que hacen su viaje entran saciago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano mijo el chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto donde hay menos escuelas que botillería el chile de mis secuelas de mis penas y mis alegrías chile de chile dice que no salen comerciales de tibet donde el gladly se abre porque aquí soy ciald y cuidado con quemarse con este mensaje vengo de chile común y corriente dice que no salen comerciales de tibet donde el gladly se abre porque aquí soy ciald y cuidado con quemarte con este mensaje vengo del chile De Víctor Jari, la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zafrada El Chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa del esclero empresario Es el Chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado El Chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesino y criminal El de los hospitales colapsados, donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos y un infierno es el auge nos deja abrigados El de vendedores ambulantes, de estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes Frustrado, el de subcontratados, postuarios, mineros, pobladores y obreros explotados Vengo del Chile de la mayoría, que cargan en lomos el trono de unos pocos todo el puto día El que estás en la pena de mi poesía, el Chile de mí se vuela de mis penas y mis alegrías Chile común y corriente, desde que no salen comerciales de TV Donde los libros se abren por textil送 igual de cuidado con quemarse con este mensaje Son discursos de unidad nacional, son solo esos discursos porque otras es la realidad Vivimos en una sociedad segregada Y no es casualidad, siempre lo quiso así la clase acomodada Por eso cuando en Chile pienso No te hablo de banderas, de emblemas Te hablo del Chile que vengo, lo siento Pero si algún día grito viva Chile Será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre Tanto de los miles y miles Desde abajo preparando los misiles Es el poblacional ¿Les gustó el otro Chile? Bueno, descrito con minucia, me parece, ¿no? Lo que tiene que ver esta letra de portavoz En una lítica muy gráfica, me parece De lo que tiene que ver con los argumentos de la gente A la hora de volcarse en casi un 80% Para poder reformar la carta fundamental de este país Saludos a Piero Díaz Saludos a Luis Martínez Saludos a Luis Martínez Hay también Hay que bajar la pelotita Pisarla, mirar un poco Y ver con perspectiva lo que va a pasar Me parece que a ustedes ya les llegó Este consenso que hay de que esto no es una pindorita Con el que se nos van a acabar todos los males De un día para otro Estos son procesos, son procesos súper largos Son procesos donde se demanda un consenso Convergencia de voluntades Aquí no hay un tema de De tener la solución de todos los problemas A partir de la configuración De esta nueva carta fundamental Pero sí Necesariamente Va a implicar Que nos pongamos de acuerdo entre nosotros Va necesariamente Que involucrar a muchos chilenos Y no solamente dos o tres Que podrían haber sido No sé La cabeza Y los redactores de La carta fundamental En la cual está regido nuestro país Desde el año 1980 Saben perfectamente Que el ideólogo de eso Es también el fundador De la Unión Demócrata Independiente Jaime Guzmán Errazuris Senador de la República Que Fue asesinado En el campus oriente De la Universidad Católica En los primeros años De democracia Me parece que tiene también Algo que ver ahí El ex senador Otero En la redacción de esa constitución Pero acá Va a ser mucho más participativo Por default ¿Cierto? Acá estamos hablando De que 120 Representantes De distintos mundos No solamente Lo que puede llegar a ser La junta vecinal O la persona Que tiene como buena cabida Con la gente No Acá entran Juristas Entran expertos Constitucionales Entran No sé Sociólogos Entran Por supuesto Representantes sociales Pero Pero aquí Hay que Sacar los clichés De mucha gente Que tiene instalado En la cabeza De que No sé Que cualquier hijo de vecino Va a poder llegar Con sus propias ropas A cambiar Una constitución Desde cero Aquí vamos a estar Hablando con gente Como Gonzalo Con el propio Máximo Con Desde sus ángulos También Mati Mencera Que era el profe Sergio Carlos Que me parece Que tenemos ahí Su último informe Vamos a estar Hablando De todo Lo que tiene que ver Con esta sensación De Que nos deja Esta elección Una sensación Claro Que es Amarga Para la gente Que votó Por el rechazo Hay un Es como una suerte De requiem Para la constitución Que 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 no estaba rigiendo Se sabía Que la prueba Iba a ganar Lo que no se sabía Es que iba a ser Tan abismante La diferencia La gente Del rechazo Creía que iba a ser Un 55 45 Pero además No solamente Lo que tiene que ver Con la prueba Y el rechazo Sino que Esta voluntad Fue replicada En esta segunda Votación La del mecanismo Donde la convención Constitucional Arrasó También Con el 79.22% Ante el Muy escuálido 20.78 Que obtuvo La convención Mixta Te confirmo Muchas cosas Pero sobre todo El El que La clase política La queremos tener Como bastante lejos A la hora de hacer Esta experiencia Ayer pudiste ver Claro Las reacciones De los representantes Del mundo político Viste A alguno de ellos Enarbolando banderas Otro siendo bastante Taxativo Y de manera Inicial Como es el presidente Del PPD Y uno de los rostros De la oposición Como es Heraldo Muñoz Que dice Este triunfo No nos pertenece Pero En que pie Queda la clase política En que pie Queda el gobierno También Recuerden que No tuvo oficialmente Una postura Acerca de apruebo Rechazo La moneda Pero sabemos Perfectamente Que Por ejemplo Víctor Pérez Fue abierto Promotor Del rechazo No sé si promotor Pero adherente Por lo menos No sabemos Como votó El presidente Piñera Pero si sabemos Que un poquito Más de la mitad Del palacio Habría votado Por el rechazo Vamos a tener que Estar atentos A como sigue Esto Porque ya mucha gente Cree que La carrera presidencial Se instala Y la incidencia Que puede llegar A tener El ejecutivo De ahora en más Va perdiendo fuerza Y volumen Bueno No ayer Fue una jornada Sencillamente histérica 7 Dije 7 No 7,5 millones De ciudadanos El mayor número De votantes Del retorno De la democracia Se pronunciaron Ante la consulta Por una nueva Constitución Ya saben que Es un 78% Quien dijo Sí a una nueva Carta fundamental Y Insisto Con la idea Todo el mundo Lo preveía Nadie sabía Que iba a ser Tan contundente Solamente Un 21,7% Votó por el rechazo ¿Tú te das cuenta De eso niño No? Esa sensación La gente que le preguntaba O con quién Estas relacionadas Y abordadas El tema ¿O no? Sí Sí te das cuenta En tu misma familia Te das cuenta Que en No sé De 20 familiares Dos o tres Iban a votar Por el rechazo Y ahí tú más o menos Me mencionabas Lo que podía Más o menos Lo que podía pasar A mí me da la sensación De que la gente El rechazo Se llevó una sorpresa La gente Que votó Por el apruebo Como que Sabía más o menos Lo que iba a ocurrir Pero Pero he rescatado Como Lo que piensa Y el sentir De la gente En esta hora Inmediata Después de la votación La gente El rechazo Y la gente El rechazo De verdad No creía Jamás Guía A ser derrotada Con este volumen También la sensación Que el esquía Es como chuta Ok Todo el mundo Me parece De sus representantes Como La propia Jacqueline Van Dysselberghe Y otros 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 que tienen que ver Con el mundo De la centro derecha Aceptan La votación Con esa contundencia Incluso Los que de repente Son los autores De los más virulentos tweets Y que Vienen desde el mundo Conservador Como puede ser Sergio Melnick Y llamaba mucho La atención La pesadumbramiento Pero también La aceptación De la contundencia De estos votos Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque Hay muchas cosas Que definir ahora Tenemos que definir Quiénes son Los que Votaron Por el aprobo Edades Voluntades políticas Cómo se componen Los apoyos En esta opción Porque claro Todo el mundo Quiere canalizarlo Por supuesto Si ahora se viene Una seguida De votaciones Se te viene ahora No mucho rato más Un poquito más de un año La elección presidencial La UDI Claramente quiere capitalizar Ese 22% Del rechazo Bueno Pero sin duda Fue la jornada Más amarga Para esa gente La que promovía Esa opción Dicen Vamos a agachar El moño Comentaban en privado Algunos dirigentes De Chile Vamos tras conocer Los resultados Para muchos La contundente derrota Solo lo explican El hecho de que El sector Que enfrentó Dividido El referéndum Se sabía perfectamente Cómo iba a votar La centro izquierda No se sabía Cómo iba a votar La centro derecha Y la derecha Ya que habían divisiones O sea Desde el día 1 Desde octubre Del año pasado Donde en esta reunión Interna de emergencia Que tuvo El presidente Piñera En su casa Ahí en San Damián Con los representantes Del mundo político De la derecha Ya se Por lo menos No sé si desclasificó Pero se reveló Alguno de las intimidades De esa conversa Y Mario Desborde Frontal Con Jacqueline Van Rysselberg Y Jacqueline Van Rysselberg Declarando que Le habían hecho Una encerrona Y ella Así Con la fuerza Que tiene En su tono Cuando no le gusta algo Le decía Bueno saliste con la tuya Le decía Saliste con la tuya A el presidente de RN Con el que Ni siquiera se saludaban En momentos Después de que Se supo de que Iban a entrar En este proceso Que derivaría En este referéndum Bueno Está tensa La situación En la oposición Vamos a ver Cómo reacciona La moneda Vamos a ver Cómo reacciona La oposición Perdón Perdón El oficialismo Así que bueno Ahora comienzan Muchas cosas No es el fin De nada Es el comienzo De todo Me parece A hashtag Autovista Constituyente Nos llegó El primer voto De Guatón Fantasma Y muy bien Ahí le va a dar Like Saludos a la Paolita La solcito Milocho Dice mi madre Hasta dos días antes Votaba por el rechazo Y no entendía Que este cambio No es directamente Para ella Sino que para Sus tres nietos Adolescentes Cambió su voto Finalmente Y felizmente Me pone Sí Sé gente Que se estuvo Dando vuelta En su opinión En los últimos días Saludos Chinito Un amigo Saludos a Vero Díaz Fernández Mi vieja Es rechazo Pero el domingo Le hice entender Que no podía salir A votar Ya que se podía Contagiar De COVID En cambio A mi viejo Le dije Anda nomás Con todos los cuidados Saludos Saludos a la Nati Dice Chicos Con sueño Pero contenta Por lo vivido Ayer Rod Con hashtag Rechazo Claramente Haciendo saber Su voto Dice Estaba difícil En pandemia Muchas personas Privilegieron cuidarse Y no arriesgarse De ahí Harto votante De tercera edad La que se cree Que tiene más tendencia De derecha Sí Me parece que La presencia Militaria Fue de jóvenes Me parece también Que Aducir La La restada Que se puso La gente De mayor edad No obedece Al destino O no repercutió Mayormente En el destino De las votaciones Estamos hablando De que 7,5 millones De chilenos Son los que votaron Lejos Lo más alto Desde el regreso A la democracia Por lejos Lo más alto Desde que está El voto Automático instalado Fui apoderado Y el proceso Fue realizado De buena fe Nada que decir Dice el capo De error Luis Martínez Dice No sabemos Cómo votó El presidente Pero sí sabemos Que ayer En su discurso Se subió El carro De la victoria Van a hacer Un contacto Con DJ Love No Tiene su programa Después DJ Love Exacto Tiene a las 11 De la mañana Ahí con los capos De gemelos Entre gritos Su espacio José Luis Arauz Dice La pelea de hoy Es que los políticos Se dignen a dar La oportunidad real Para los independientes Puedan optar A sentarse A escribir La constitución Vamos a estar Muy atentos A eso Muy atentos A eso A mí me sorprendió El porcentaje De cada lado Yo pensaba Con suerte 70-30 Y Leo Leiton Dice Una mañana llena De ilusiones Te pido la canción Basta De los Vázquez Uno de los que Lo vieron venir Hace casi 10 años Sí Tienes razón Leo Leiton La tengo La tengo ahí En un tono esperanzador Retratada a las desigualdades Que solo se intensificaron En las últimas décadas Perfecto Niño nuevo Usted me dice Y yo empiezo a repartir Los links de Zoom Como el loco Eso Vamos a música Música Y la seguimos Con hashtag Autopista constituyente Si la masa no piensa Iré contra la corriente Expresar lo que se piense Filo con lo que comente La gente cual y dice Que el momento más importante Es el presente Dicen prepotente Lo que llamo consecuente Dos palabras Dos conceptos Diferentes Solo la verdad Y la humildad Harán de la nueva vieja escuela Universidad Solo la verdad Eliminar a los cabuiner Hará que una sola voz Escuchen como miles Epicentro Dile A la gente de Ch Reclamo, discuto Y ahora pónganme atención Más de un minuto Para un crítico Que habla con la razón En este instante Lo importante Paso a ser El fundamento La letra interesante Mi vocero El instrumento Recuerda Distinta manera Contemplo el universo Aniquilando la frontera Yo Tú Junto protestamos Contra el terrateniente Y al que se dijo amo Lucha de clases sociales Desigualdades Escuchen fascistas y morales Somos iguales Porque cuando viene un gringo Se le da la mano Pero cuando viene un peruano Que es nuestro hermano Lo rechazamos Lo devolvemos Lo humillamos Recuerda que en nuestro país No hay esclavos Por eso protestamos Puño en alto No pidan que callemos Que recién comenzamos Vamos a mostrarles Que de promesas Nos han llenado la boca Que siempre nos han mirado Como cosa poca O poca cosa Bla 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 Flash Ah Pura Conozco un personaje Que repartió las encuestas Y dice que a cada una Le tiene su respuesta Duda 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 Dada Me da cuando te hago Esta pregunta Nunca antes habías mencionado La muerte de tu primo Porque podía meterte En tremendo lío De buen partido Le has sacado Por tu campaña política Hablando de derecho humano ¿Quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te adora? Milico y juico rico Que se llenan el bolsillo Mataron a la gente Pero no matarán la idea De crear un frente lírico Directo a la pelea Protesto Manifiesto Contra las fuerzas públicas Que viven de abuso Protesto Manifiesto Que devuelva la tierra De Mapuche De Ralco Protesto Manifiesto Yo en verdad lo expreso político En este momento Protesto Manifiesto Contra engrupidos Que ensucian el movimiento Basta de tener Que entretenerme Hay que escucharme No hay que adorarme Ni reírme Hay que entender El mensaje que te entregamos No sale en ninguna revista de moda Porque acá en la jungla El animal es persona Nuestra búsqueda Será problemas para muchos No nos escondemos Bajo instituciones De cartucho Luchamos Hacemos Todo lo que queremos Revolucionarios Jóvenes somos En fin Cada loco con su tema Algunos escriben con sangre y la historia Y otros con poema Mi lema yo 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 Tú 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 Yo yo El pueblo unido no será vencido No no Paz Reconciliación ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación Entre rejas Dejas Al que debería ser libre Yo quiero hablar de hambre Reino de un grueso calibre Libre sobre todo Uniformado No más golpes Con tu artillería Mi armería no se esconde Un minuto de silencio Por todos los caídos Vi a Grimaldi Detenido Desaparecido Un país sin memoria Es un país sin historia Libre está la escoria Y nos hablan de gloria Antes solíamos Ter un enemigo común Actualmente disfrazado De abuelo Patio Pero detrás ¿Quién se esconde? Graschnov se esconde Pero detrás ¿Quién se esconde? Contreras se esconde Pero detrás ¿Quién se esconde? El pure Spoon se esconde Pero detrás De nosotros Nadie se esconde Protesto Yo Manifiesto Contra las fuerzas públicas Que viven de abuso Protesto Yo Manifiesto Yo le fui pa' la tierra De Mapuche De Rancón Protesto Yo Manifiesto Libertad a los presos políticos En este momento Protesto Yo Manifiesto Yo traje un grupo y dos Que ensucian el movimiento Protesto Manifiesto Y Protesto Oh 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 Si la masa Buenos días Este es el informe del profesor Z Desde Moneilandia El país Del dinero Y de los negocios El país De los pobres De los campamentos Ayer Chile Descubrió El espíritu Y la verdad De la democracia Es un país Donde Nace Una nueva Ciudadanía Donde Renace El pueblo Ciudadano Y las antiguas Elites De poder Agonizan Lo nuevo No significa Buscar Nuevos paisajes Sino Tener Nuevos ojos Para mirar Sergio Canals Ahí siempre siendo Se presente El profesor Z Está lindo El tono Le gusta Como Acompañar Con esa épica De los violines De Coldplay Cuando Cuando lo merita Estamos Con el señor Gonzalo Basigalupe Que le damos Un caluroso En directo Desde la comuna Que votó Por el rechazo Para el resto Del mundo ¿Qué se siente En minoría Gonzalo? Pero me di el gusto Gritar por el balcón Para afuera Así A todo chancho Te enunciaron Por sosel Llegó seguridad ciudadana Un dron Arriba de tu casa Fue súper divertido Porque como Un cuarto Con la una En la mañana Pasaron unos autos Tocando la bocina Y yo todo Entusiasmado Diciendo Hasta en las condes Tocando la bocina Y después alguien Me tuitó Si era yo Que volví al trabajo Para quemaron el portón Ayer Tenía que explicarle A mi hija La diferencia Porque claro Sentí que había Como una No sé si responsabilidad Pero estaba bueno Pero estaba bueno Mostrarle a los niños El menor Se quedó con mi señora Y yo fui con la mayor A darme una vuelta Para que viera La expresión ciudadana Yo salí también Y me preguntaba Oye Pero por qué ¿Por qué vivimos ¿Por qué vivimos donde Donde nadie salió? Y yo Chuta ¿Cómo le explico? En tres semáforos Treinta años O cuarenta años De país Es una tarea Que llevo para la casa Pero El otro chiste Que pasa Que un amigo Me escribe Y me dice Oye Tenía razón De que había Que haber Cuarenteneado En la zona oriente En marzo Sí Vitacura Las Condes Fueron las comunas Donde el rechazo Se impulsó Pero Sobre todo Sobre todo Sobre todo En Vitacura Las Condes Fueron más peleado Pero muy interesante ¿No? Pero aquí está Acuérdate que hay Un alcalde socialdemócrata Claro que sí El que Está abrazando La bandera Del progresismo Y ayer Estaba descorchando En la celebración De la prueba En las cosas de la vida Sí, sí, sí Oye Impresionante Impresionante ¿Cómo viviste El día de ayer? Me imagino Que lo hemos conversado Bueno, yo salía Salía A repartir primero Ajá Y me di cuenta Que había Tanto tráfico Tanto movimiento Y yo dije Esta cosa se ve muy Se ve hermosa Pero nunca Debo reconocer Que nunca Pensé que iba a ser 78 La convención constituyente Sí Yo ahí La chuntea medio medio Yo dije Eso va a ser alto también Y es obvio Porque mucha gente Es básicamente Una desaprobación Del congreso O sea Nadie quiere ir al congreso En esta cuestión Y Yo creo que eso Lo tienen que entender Los congresistas Fue un voto En contra de ellos Básicamente Pero Yo pensé que Pucha 72% 70% Podría ser Así como Ya estaría ahí Sobrado el cariño ¿Cachai? O sea como Y además Uno nunca quiere decir Que es ser tan optimista Para que la gente Fuera a votar Pero ¿Sabés lo que a mí Me impresionó? Me emocionó mucho La cultura cívica A pesar de todo O sea La gente haciendo cola Esperando Como amable Como que fue como Una cuestión muy 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 Claro Había un tono Emocionante Había gente Que se sentía Y lo hacía saber Realmente en los reportes De la radio informativa A horas de la mañana Aparte de la ilusión La esperanza Aparte de lo que Significaba La posibilidad De cambiar este país Se sentían protagonistas Se sentían que Efectivamente Podían determinar algo Efectivamente Es así Si significaba Clavarse una fila De dobra Se la clavaban Con la cara Llena de risa Exacto Exacto Yo A mí me Me gustó mucho eso Y Me emocioné mucho Y tú sabes que Yo perdí a mi mamá Hace como Cinco semanas atrás Y ella Me encantaba ir a votar Y fue como Muy emocionante Muy Pero para mucha gente Esto fue como Una cosa como Como tanto dolor Para llegar a esto ¿Cachoya? A pesar de que no era Lo que necesariamente Queríamos Porque la convención Constituyente La queríamos Asamblea Constituyente Que es distinto No una convención Constitucional Exacto Pero a pesar de todo eso No está de más Acordar la diferencia Para que la gente Sepa efectivamente Cual es la diferencia Entre las opciones Bueno Es que Una Apunta mucho más A una autoorganización Y que realmente Participen Mucha gente En los territorios Esto parece mucho más Como crear un pequeñito Congreso ¿Cachoya? Como Se parece un poquito A la Y por eso que Va a ser muy complicado Pero Mira a pesar de todo Yo creo que Fue un paso Muy grande Y Es tan Aplastante La O sea Yo leo ¿Te acuerdas? La encuesta Que sacó el Mercurio De que se estaban acercando Que quizá era un 51% O sea Como que se develó Toda esta El apartheid En que vivimos Yo ayer escribía Que sabía que hay un mundo Pero en realidad Yo creo que esto Más bien es como Que se hubiera Develado El apartheid En que vive este país O sea La Y Yo vivo En estas comunas Del rechazo Vive en una Descontactualización Completa Y en otro país Bueno Una de las cosas Que tenemos que aprender Es que Tenemos que mover A un régimen Mucho más parlamentario En otro país En una crisis como esta Habían llamado a elecciones Adelantadas Deberíamos tener Una elección Un gobierno De transición Para administrar Esta crisis Porque obviamente Piñera Y su gente Imagínate El ministro interior Pérez Que es un Pinochetista Declarado O sea O sea De la línea Más dura De la unión De los independientes Los denominados Coroneles Del Audi ¿Cierto? Exactamente Entonces esa gente Esa gente Tiene que dar Un paso al lado O sea Esto es Esto No No tienen Cero legitimidad Y Lo otro Bueno a mí Lo que es bonito Es que mucha gente Escuché Gente que hablaba De No sé si escuchaste Ese video De la señora Lormía Que estaba súper emocionada Una mujer mapuche Que vivió en Lormía Y dijo Que decía Muy emocional Pero ella era súper clara Y decía esto No es que lo vaya a resolver Todo Lo sabemos Es un paso Muy agradecida Yo siempre lo digo Las liceanas Del torniquete Total A ver si yo no puedo buscarme Ese video Porque es muy emotivo Voy a buscar Dame un rato Es una pobladora De Ustedes saben Peñarolense Se constituye Con una heterogeneidad A mí Para mí parecer preciosa Y no muy representativa Aquí en Chile Hay mucha Hay mucha población mapuche Hay mucho inmigrante reciente Hay mucha gente Con muchos recursos También Hay pobladores de esfuerzo Y bueno En ese contexto Vimos a esa vecina No sé si De alguna De esas poblaciones Más emblemáticas Como es Lormía O La Faena Parece que era Lormía Lormía Sí Lormía Ya la encontré Espérate Y ella Con una ilusión Que Que Enternecía Y también Con 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 una fuerza Con una claridad Ahí está Ahí está Vamos a play ¿Qué espero? ¿Qué espero? Ay me emociono Espero un país mejor Para ti Para la mensaje Y para mi Y futura Nieto Que vengan Y para mis vecinos Chiquititos que son Espero lo mejor Por eso Estoy votando Quizás yo no vea Ningún cambio Pero estoy feliz Respetado Y quiero que también Nosotros respetemos Pero que nos respeten Quiero para mis futuras Generaciones Eso lo mejor Aunque yo no vea Nada Pero lo quiero Para ti Para la Rayén Porque las amo Y si tengo que salir A luchar Ahí estaré Y siempre Para acompañarte Saludos a toda la generación Y gracias Por esta Tremenda Ejemplo De lucha Que dieron Esos jovencitos Ojalá Ojalá que muchas personas Se hayan levantado Hoy día Pensando en lo que hicieron Esos jóvenes Porque ellos no tienen Derecho a voto todavía Pero nosotros Tenemos que dejar Nuestras camas Y nuestra comodidad Para salir Y decirle Aquí estamos con ustedes Gracias por habernos Abierto los ojos Y es que sean valientes Siempre Los admiro mucho A toda la juventud Un beso grande Toda mi bendición Y los mejores éxitos En el mundo venidero Conmueve la palabra De Nancy Esta pobladora De la población Lo hermida En Peñarolén Frente al plebiscito De ayer Aquí Lo sintetiza todo Desde su lado ¿Cierto? Con una claridad Tremenda Acá La Toñi Desde España Me pone Yo recuerdo El periodo constituyente Muy ilusionante Con mucha generosidad Por parte de todo el mundo Para mí fue una época Preciosa de mi país Espero lo mismo Para vosotros Dice Toñi Contreras Te mando un abrazo Querida ¿Qué hacemos Con esta esperanza Y con esta ilusión Gonzalo? Ahí Tengo una sensación Que me parece Que tiene que Involucra un desafío De todos nosotros Por un lado Veo Veo Un pesimismo Apocalíptico Muy maximalista En los perdedores De que Aquí Llega Chilesuela De que De que No sé Vamos a estar ahí Con la Arepas Más crujiente Me ponían aquí En tendencia A modo de talla Pero también Hoy que vuelve La JAP Que vuelve El chancho chino Que vuelve La fila El desabastecimiento De que Se va a ir Todas las inversiones La cantidad De gente Que conozco yo Que se Dicen Oh Mucha suerte O la mejor De todas Porque yo me voy A Miami Alemania Yo voy a Loco Que te vayas A mí No te vamos a echarte Menos Pero 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 ahí Esta sensación De que se va a caer A pedazos Este país Por otro lado Esa ilusión Que está Completamente Justificada Pero que Además Tenemos que Contenerla Que es la De mucha gente Que cree Que su vida Va a estar Dramat Positivamente Cambiada A partir de Esta constitución De ahora en más ¿Qué hacemos Con esos Polos Con los que Tenemos que Convivir Como chilenos? Sí Bueno A mí Por eso Me gusta mucho Lo que dice Esta persona Ahí en los Mías Porque Hay mucha sabiduría O sea Yo digo Nos demoramos 32 años En comenzar La transición Este es el comienzo De la transición O sea Ahora vamos a tener Que empezar a pensar Y no nos va a tomar Un año La construcción Todo esto Nos va a tomar Una década Lo dije en un programa Tuyo hace mucho tiempo Tras cuando Decía que a España Le tomó como 15 años Tener un gobierno decente Y Y nos va a tomar Una década Por lo menos Yo creo Como pensar El país que queremos Ahora Yo soy un poquito En este Soy realista Pero soy bastante Optimista Pienso que Esa campaña Del terror No Ni siquiera Convence A la misma Gente derecha O sea Yo salí El día Sábado Sí El día sábado Hacía mucho tiempo Que no salía Fui a un negocio Lleno de gente Gente invirtiendo En cosas Para su casa O sea Si hubiera Estamos hablando Ahí en la zona En la zona De fascistán Aquí en la zona En el territorio De rechazo Y Fui con Slovakia Me pusieron la casa Si no existiera Si existiera Tanta desconfianza De lo que viene La bolsa Todo eso Sigue funcionando O sea Pensar que todo Yo creo que Hay como Hay un grupo Además de gente No es muy grande Pero yo creo que Hay un grupo De gente Que se tiene que dar cuenta Que se acabó El modelo Nomás Y hay que construir otro Y lo más importante Yo creo que eso Es Darse cuenta Que no podemos Seguir gobernados Por gente Que no No le interesa Conectarse con las personas Hay que escuchar Mucho más A las mujeres A la gente más joven A mí me preguntan Muchos si voy a ser Convencionalista Le dicen No es constituyente Y la verdad Que siempre digo Bueno Puede ser Pero Probablemente sí Pero más me interesa Que muchas más mujeres Por ejemplo Estén en la Constituyente Que haya mucha más gente Que no se nos llene De abogados Ahora va a estar Garantizado también El tema de la presencia Femenina El tema de la presencia De comunidades indígenas Exacto Que no se nos llene Que no se nos llene De abogados Ingenieros comerciales Esta convención Constituyente Que haya gente Como O sea Imagínate Están postulando A la hija de Piñera O sea Cómo Haber gente Que sea Que valga la pena Que piense además En el país De los siguientes 50 años Y Y eso Yo creo que hay Muchos líderes Que han emergido En este último periodo En este último año En los últimos años Y que hay que escucharlo Y lo otro Que a mí Yo insisto en esto Que tenemos que Ser capaces De escuchar A las que todavía No creen Que esto es posible Hay un todo Un grupo joven De gente Que todavía cree Que esto es Puro chamullo Claro Están los que se están Acomodando Y todo eso Pero esto va a ser largo Van a haber muchas trampas O sea Yo ayer en la televisión Encontré que Todo volvía como a lo mismo Eran los mismos Que hacían los análisis Los mismos políticos Invitados La misma gente En todos los programas Los mismos comentarios Entonces Como Es como Es como Pero lo que es bueno De ayer Y por eso soy tan optimista Es que Quizás Sabíamos que éramos mayoría Pero no sabíamos Que éramos una mayoría Tan grande Y eso Te da una seguridad Yo creo que eso ayuda A que este país Se descartuche El autoritarismo Que 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 lo tenemos Desde la dictadura Si este país todavía O sea Ahora podemos decir Oye Yo apruebo Y apruebo con orgullo Y es mi derecho Y Y quiero un país Distinto Y que eso No sea una cosa Como un estigma Y Y eso es muy importante Y Y Lo otro es que Van a ver Reveses Esto no es una línea Así Tú no creas Que la derecha No tiene No tiene No estar con sus planes Y sus cosas Pero O sea Tú tenés que pensar También Gonzalo Que Así como Pretenden promover La figura De la hija Del presidente Piñera Para que sea Representante De ese sector La posibilidad De bloquear Manejando un tercio Cualquier iniciativa Que les vaya a cambiar El status quo A lo que es La actual Constitución Es una realidad Si aquí hay Hay un juego De muchas estrategias Por supuesto Donde De repente Son pocos jugadores Pero son muy hábiles Al jugar en bloque Esto puede Significar también La 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 permanencia De lo que justamente Estamos tratando de cambiar Claro Por ejemplo O sea Ayer Escuchaba un Diputado De la U Y no sé Qué No Soy medio Desordenado Para los nombres Pero decía algo así Bueno La constitución Va a tener que Va a tener que estar El derecho a la vida La concepción O sea Ese tipo de cosas Como que Te demuestra Que ellos van a defender Cosas atávicas Del medio ego Y en esta Tiene que ser Una constitución Centrada en la naturaleza Tiene que ser Una constitución Feminista Tiene que ser Una constitución De los derechos humanos Tiene que ser Una constitución Donde a las personas Más vulnerabilizadas A las que más Se le asignan recursos Y eso Tiene que ser Una constitución Donde no solo Es la libertad De hacer cosas Sino que es el derecho De hacer estas cosas Y eso toma tiempo No va a ser resuelto Con la constitución Las constituciones No resuelven Todos los problemas Pero Una de las cosas Se abre una conversación Con gente Que no estaba en la mesa Es muy interesante No Y que siempre veía Que cómo le determinaban Sus días Y la de su descendencia Desde la galería No se escucha Desde la galería Ahora están En los acentos Preferenciales Por vez primera Otra cosa Que rescata La gente Es la Es que Con estos números Tan abultados También te confirman De que no había La polarización Que nos decían En la propaganda En las redes sociales Era impresionante Darte cuenta De que De que se generaba Mucho ruido Pero que no No comulgaba Con la cantidad De gente Ese ruido La activación De bots La inversión Que tuvo En propaganda Habría sido Una diferencia De 5 o 6 veces Con la que tiene que ver La rechazo Con respecto Con el apruebo Entonces De esa polarización Que nos hablaban De que estábamos Casi en la verdadera Guerra civil Entre chilenos Te confirman Los números de ayer Que nada más Lejos de aquellos Claro 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 O sea Si tú Lo otro que yo Enfatizado mucho Es esta relación De 2 a 8 O de 1 O sea Que es brutal Digamos 1 a 4 Se debería reflejar En los medios O sea Deberíamos tener 4 personas Hablando Por nuestras ideas Conversando Que no son Todas coherentes Tampoco Hay que conversarla En relación al 1 Y es al revés Es la proporción O sea Yo miraba Y en las noticias Llevan a Kast Llevan a esta otra Diputada O sea Hay un espíritu De rating No más Es una Ese discurso Tiene que cambiar Y no necesariamente Es el discurso Más entretenido Más entretenido O sea Nosotros por ejemplo Un discurso Que hay que conversar Es Es el crecimiento Lo más importante Es Es la acumulación Lo más importante O sea Ese tipo de cosas Sí como bien Bien Centrales Es Es un gobierno Presidencialista Lo que importa Todo eso Que tenemos que recordarnos Que es Una de las razones Por esta crisis Es que No nos podemos sacar A este gobierno Que no tiene Ninguna legitimidad Que no tiene Ninguna capacidad Y además No solo que no tiene Legitimidad No tiene No tiene capacidades Reales Para manejar El país Es que Somos ineptos Aparte Malvados Somos ineptos Y La presente Constitución No permite Por ejemplo Que el Congreso Llame a elecciones Adelantadas Ese tipo de cosas Y Lo bueno De esto Es Yo insisto Es una Se abre Una pequeña Fisura Y Hay que entrar Con todo Nomás A mirar Mirarlo Y es muy Escuchar A gente de afuera Que me escribía Por Facebook Si yo Como Gente muy Muy contenta Hay gente de Estados Unidos Por ejemplo Como Que Dicen Bueno Ojalá pase algo acá Así En ese sentido Para mí La mayor alegría Es Que La frase Esa de Chile Es cierto Es cierto Y hay que convencer Que es cierto A pesar del desafío A pesar de que Gente dice No pasó nada Y no es un eslogan No es como la alegría Ya viene Que fue un poquito Un eslogan Que no Que finalmente Fue cooptado Por la ley O sea Sencillamente Lo podéis ver Por los tiempos Verbales Despertó Hay una Hay una Constancia de aquello Y de Que viene Chuta Puede venir Como no Como no También La alegría Claro Y yo Lo único que espero Es que aquí Hay gente que haga La autocrítica De verdad En la transición La gente tiene que Hacer su autocrítica Y decir Oye La verdad Me tengo que bajar De esto Tengo que Hacer las cosas Distintas Mira Lo otro que a mí Me preocupa mucho Es Que vamos a tener Siempre yo hablo Aquí de la pandemia Pero la pandemia Es parte de la crisis Política Y yo espero Que nos cuidemos Porque no nos van a cuidar Yo decía ayer Celebremos Pero ojo Ojo Que la pandemia La pandemia Es como derecha En el fondo Está el ataque Está el acecho Y hay que cuidarse Esa frase La va a cortar Y la va a poner ahí En el resumen Del día de hoy La pandemia Es como la derecha Pero es que si digo algo así Se me va a enojar El ministro Gonzalo A Cigalú Dixit El ministro Vamos a ver Con su declaración No la he comentado No la has contado A tus auditores La columna Es el enojo La había promocionado No la abordamos El día de hoy Tengo que No sé Tengo que irme A Tanda Porque después tengo A Máximo Quitral Que está ahí Precalentando Para entrar A esta pichanguita Pero Con Gonzalo Ustedes saben perfectamente Que siempre tenemos temas Para que hablar Y lo podemos repetir En la próxima semana ¿Cierto? Te mando un abrazo Un abrazo Gonzalo Lee los comentarios Con hashtag Autopista constituyente Que el santo diseña El día de hoy Es un día Para llorar Y para reírse Un día maravilloso A disfrutarlo Un abrazo A disfrutarlo Chao Que estés bien Jorge Chao Tú también Vamos contando Son las 10 de la mañana Y después Regresamos con Máximo Quitral Y el análisis También amigo De la casa Y analista político De doctor De la Universidad De Buenos Aires Argentina Seguimos acá en la Z Chao Chao Hay días en que las reuniones Se toman la agenda Completa de la semana Días donde el tiempo Se convierte en oro Días donde no importa Cuántas reuniones tengas Ni el camino que tomes Para llegar a tiempo Lo importante es saber Dónde quieres llegar Nuevo Acer Swift 5 Con Windows 10 Un notebook ultra delgado Con la más alta performance Para que lo lleves Donde tus negocios Te llevan SebaMed La más importante Marca alemana De cuidado de la piel Con presencia En más de 80 países En el mundo Llega a Chile Con productos De alta calidad Con pH 5.5 Que restaura El manto ácido De la piel Descubre sus 3 líneas Cuidado personal Clear Face Para piel grasa Y Baby SebaMed Conoce más en www.sebamedchile.cl En nuestro Instagram y Facebook SebaMedchile.cl Y adquiere nuestros productos En Farmacia Galfarma Farmacia Arávil Farmacia La Dehesa Y Farmacia Centro Médico Apoquindo SebaMed Es ciencia Para una piel sana ¿Te has fijado? Están los que dicen Bah, si ya estoy bien Y los que no paran Hasta estar bien Los que Bah, mientras no se vea Mientras no se note Y los que no paran Hasta que ni se note Ni exista Dicen Bah, soluciona Y los que no paran Hasta solucionar No le des más vueltas No digas Bah, este mismo Y soluciona el problema De la caspa de raíz Solo en la turbital Gracias al extracto natural De la yua Equilita tu cuero cabelludo Para acabar con la caspa De raíz ¿Y tú de quién eres? De los que va O de los que se cuida Cuando cierras los ojos Para pedirle tu deseo A pedido ya Dentro tuyo suena esto Y cuando lo sabes Y te encuentras Con todas las promociones Y ofertas que tenemos Para ti Y tu familia Y tus amigos Suena más o menos así Hoy más que nunca Lo que quieras Lo tienes Pedido ya Contar calorías Ya no es un problema Porque llegó Calodren Una cápsula formulada Para captar y eliminar Las grasas de la dieta diaria De manera natural Llama ahora al 2-321-6665 O ingresa a www.calodren.cl Calodren.cl 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos definir, para ser justo con la estatura de invitado que tenemos el día de hoy, como es la que nos entrega el señor Máximo Quitral, a quien le agradecemos como siempre, esta presencia aquí en La Z. ¿Cómo estás, Max? ¡Aplaudan, niño nuevo! No, no, uno puede aplaudir, niño nuevo, la presencia de Máximo Quitral. ¡Qué buena! Sí, claro que sí. Lo que pasa es que me están hablando de otros programas para hacer pausa. ¡Ah, que se pongan en la fila! ¡Ah! ¿Cómo se llama la grúa? La grúa lo está tomando. ¡Cuidado, Jorge! ¡Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo! ¡Ahí! ¡Sas! ¡A toda la FM! ¡Niñoro nuevo, déjelo online! Hay que apapacharlo ahí para tenerlo bien. ¿Cómo están, muchachos? Lo tenemos tapado en vino, lo tenemos tapado en vino a casa del bosque y tapado en un auto-spec. Por favor, adelante. Acaba de dejar el desastre aquí, viendo que el papá está, dime, deja el desastre. Ya. ¡Fue bien! ¡Mándale un abrazo! ¿Cuántos años tiene? Listo. Agustín tiene 13 años, viendo al papá y de todos los cables, así que mejor el desastre. Ya lo arreglé. Ya, disculpe. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque yo me acuerdo perfectamente cuando yo tenía 10 años y me acuerdo que mi papá me quiso mostrar cómo, qué significaba el proceso del plebiscito del 88. Me mostró las calles, cómo estaba la gente. ¿Cómo te pide a ti como papá este plebiscito y su resultado? Bueno, aquí mi hija en específico, bueno, mi hijo ya cumplió la edad, andaban votando y todo lo demás. Mi hija mirando el proceso, mi señora como apoderada y vocal de mesa, así que ahí estuvo un poco complejo el día de ayer. Pero preocupados, ellos también mirando, pero mi hija más que la votación en sí, estaba ella mirando y todo. Ella le seduce, le llama la atención lo de Plaza Italia, Plaza de la Dignidad. Y eso creo que responde un poco a estos nuevos simbolismos que está viendo la juventud. Ya no es solo el tema de la votación, creen en la calle, en las manifestaciones, creen que ese es el camino para hacer las transformaciones. No está, pero ni interesada por lo menos de un partido político, ni siquiera me pregunta con respecto a los partidos políticos, más bien qué pasa con los estudiantes. Ayer quería que fuéramos a Plaza de la Dignidad, pero yo tenía que ir a buscar a la apoderada mesa, entonces tenía esa función, estaba preocupado de aquello. Así que nada, pero es muy preocupada también de lo que pasaba con las movilizaciones en un momento determinado. Yo creo que esta realidad, estos elementos que yo te comento, se pueden ir a uno y ir haciendo cierto perfil del nuevo ciudadano, la nueva ciudadana, de estos nuevos jóvenes que no creen en los mecanismos tradicionales. Bueno, justamente te estaba leyendo, Max, y hacía justamente en esa línea un reconocimiento a los estudiantes. Los estudiantes siendo elementos gatillantes de las movilizaciones que después se incorpora el resto de grupos sociales, pero fueron ellos los que movieron la aguja en su momento con la Revolución Pingüina, con las protestas del 2011 y con lo que significó la evasión del metro, que saben perfectamente que fue lo que terminó dando inicio a este fenómeno social y que terminó en su más reciente capítulo en el referéndum de ayer. Hiciste una hincapié ahí, que hay que hacerle un reconocimiento a los jóvenes estudiantes, ¿no? Sí, yo creo que no, perdón, es que me estaban llamando, ha estado muy movida la mañana, mi querido amigo. Me imagino. Ahí estás. Sí, no, lo que te quiero decir es que creo que conviene hacer ese reconocimiento, porque, bueno, forma parte de la historia de participación de nuestro país. Participación que parece que hay gente que todavía no le gusta, no es la forma, que no, que los chicos que tienen que ir a votar, y los mecanismos de participación han cambiado, porque ya no son los mismos de hace 30 años atrás. Ha sido justamente esa una manera de enfrentar los problemas, porque nos guste o no alguno, sin la calle no se podría estar debatiendo hoy sobre el Chile que se quiere, ¿no? Eso es una realidad. Yo sé que esa realidad incomó a aquellos que son más formales, que les gusta solamente la votación y después se desentienden. No, 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 eso ya cambió. No basta con ir a votar. Hoy también hay que organizarse, hay que entender a los estudiantes, sus lógicas de participación. Entonces, es fundamental ese punto. Entonces, creo que había que hacer ese reconocimiento en Twitter. Lo hice solo con los secundarios, pero también está el movimiento indígena, el movimiento mapuche específicamente, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista. Muchos movimientos que han pasado en la historia de nuestro país y que se nos olvida, o algunos prefieren olvidarlo, desentenderse a desentenderse a aquel proceso. En cambio, no. Uno que tiene la responsabilidad histórica y politológica, es importante hacer hincapié en aquello. Es parte de nuestro proceso, que tiene como punto cúlmine, o de inicio, si lo queremos llamar así, el 18 de octubre del 2019. Hay una instalación, me parece, o hay un deseo de instalar un argumento que de repente puede como llevar a invalidar este proceso desde los sectores que votaron por rechazo, aduciendo de que esto sencillamente no va a cambiar muchas cosas de la cual la gente que votó por el apruebo cree genuinamente de que va a ser modificado. Concretamente, no sé, el tema de los derechos sociales en salud, en educación, en pensiones. Sin ir más lejos, hoy día en la mañana, la encuesta ACADEM, que siempre determina la pauta de los días lunes, confirmó y publicó un sondeo que fue efectuado posterior a la votación. Y justamente la garantía de estos derechos sociales en salud, educación y pensiones fue la principal motivación de mucha gente, si no la mayoría, para ir a votar este domingo. El segundo motivo era dejar atrás la constitución de Pinochet. ¿Cómo aterrizarle eso a la gente? ¿Cómo dimensionárselo en la justa medida? ¿Y qué tanto asidero podría tener este argumento de la gente que dice no se le va a mover la aguja a la gente con este cambio constitucional en estas áreas tan sensibles de la sociedad? No, yo creo que ahí están equivocados y equivocadas, porque efectivamente sí se va a poder mover la aguja, como ellos gustan llamar. ¿Y por qué? Porque hay un factor que creo que hay muchos que lo tenemos bien claro y me parece importante resaltar, y es que hoy estás con movilizaciones en la calle. Aquí no es que la gente se va a ir tranquilamente, los estudiantes van a decir ya dejemos, deleguemos toda esta responsabilidad en los partidos y sus militantes y que ellos decidan. No va a ser eso. Lo que ocurrió en la transición a la democracia sigue permanentemente consultado, explicado en diversos espacios de participación política y eso es un antecedente no menor, no insignificante. ¿Por qué? Porque ahí creo que también juega un rol fundamental el movimiento social en presionar para que estos derechos sociales sean considerados. Derechos sociales que no son de ahora. Ojo, acuérdate que está el movimiento NOMA-FP, que se me olvidó mencionar, está el movimiento estudiantil, que la CADEM, no sé a quién entrevistó, pero la CADEM sugiere aquello, es de Perugruyo, lo que se viene sosteniendo hace mucho rato, o sea, todo lo hemos visto a través de movimientos en general y de los que nos dedicamos a estudiar los movimientos sociales, lo tenemos más que claro. Y por tanto la Constitución es incompatible con aquellos derechos sociales. Entonces es un argumento que sinceramente no me parece razonable. Tal vez porque están pensando en este plebiscito de salida, que es esta Constitución o la otra, yo creo que ese parámetro debiese cambiar. Creo que es un llamado a atención a ese plebiscito de salida que se pactó antes de todo esto, en pleno estallido social o revuelta popular, que en el fondo quede claro que la gente no se va a ir para la casa. Hay cosas que uno empieza a ver, ya lo que hemos dicho desde el principio del programa, si bien es cierto lo que lo he vivido ayer, es el punto cúlmine de un proceso que se venía germinando en las capas sociales desde hace muchísimos años, como lo define también Max acá. Pero también es el primer capítulo de lo que viene, ¿cierto? En lo inmediato, ya vamos a hablar de lo que significa la votación en abril próximo para escoger quiénes van a ser nuestros representantes en este diseño de la próxima carta fundamental, cómo va a jugar el tema de los tres tercios, de los dos tercios para aprobar, ¿cierto? Pero también hay algo inmediato que tiene que ver con la cotidianidad política. Hay derrotados, me parece, aunque la política siempre está... Depende de qué ángulo lo estés viendo para ver si efectivamente ganaste o perdiste. Nadie pierde en las elecciones, pero aquí hay sencillamente gente que no vio venir esta abrumadora diferencia. Y también saltan a la cancha actores que o estaban precalentando, estaban viendo el momento preciso de cuándo saltar, pero vemos la irrupción de Lavín, vemos la irrupción de Matei, vemos la irrupción de Francisco Vidal. Ahora quien está saltando a la cancha presidencial resuelto el pedicito de Hedaldo Muñoz, que ya confirmó que está disponible para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ves tú esto? Ya que la gente, por un lado, por una bruma, toda la mayoría votó convención constituyente, es decir, prescindir de la clase política, pero quienes saltan a la cancha son los que yo estoy viendo desde que, no sé, son los mismos. Son los mismos. Son los mismos básicos, ¿cierto? Son los mismos. Sí, es que me parece que... Sí, es que no necesariamente la política va al mismo tiempo, al mismo ritmo que los movimientos sociales. Eso siempre se ha destacado. Lo que no quiere decir que sea correcto. Yo creo que hay una distancia importante entre los personajes que tú me mencionas de la política frente a lo que quiere el movimiento social. Y evidentemente que lo que pasó ayer, más allá del tema de la participación, que es otro cuento, pero más allá de eso, lo que pasó ayer es una lápida a ese formato de hacer política. Que hayan participado muchos jóvenes, también te estás dando cuenta de que ese formato de hacer política, de estas figuras, de estos personeros de la política, están entrando en una situación compleja, porque no son reconocidos por el movimiento. No han creído... Mira, Escalona hablaba del opio del pueblo, con respecto a la Asamblea Constituyente, que yo creo que es el camino, y sigo insistiendo en eso. Y en eso no me pierdo. Si a alguien le molesta, le incomoda, lo siento mucho. Yo creo que es el punto en la Asamblea Constituyente, es un elemento importante, que podría incluso mejorar la participación en una votación. Pero lo que pasó ayer es el corte de los partidos, la tictocracia, los acomodamientos, la corruptela, la distancia con la sociedad, en fin. Eso es la lectura que hay que hacer. Y cuando hablo de partidos, me refiero a todos los partidos, porque, a ver, no nos olvidemos que el acuerdo del 15 de noviembre surge producto de la revuelta, es un acto filantrópico de la clase política. Sin la calle no estamos en esto, amigo. Si eso es así, la historia es así, lo que tenemos que escribir la historia es lo que tenemos que decir, la historia es así. Producto del temor, de la incomodidad de la movilización social, le dijeron, bueno, tenemos que sacar algún conejo del sombrero, porque si no nos vamos a ir para casa. Bueno, ayer el presidente dio un mensaje ayer, que prácticamente gracias a él ocurre todo esto. Entonces estamos, no sé si están en Narnia, no sé en qué mundo viven. No, no, te lo digo que suene tintoso porque, pero es verdad. O sea, la ex ministra Plá diciendo que esto es obra del presidente, y que realmente ya una... Esto es el teatro de lo absurdo, porque no es así, no es así. Y aunque moleste, fue la calle la impulsora, ha sido la calle la impulsora de los movimientos sociales. Que otros quieran pactar, hacer acuerdos políticos, pues es otra cosa. Pero la calle es la que ha estado presionando, y por cierto, uno revisa siempre los apoyos que han tenido los movimientos sociales, han estado por sobre el 60-70%. Incluso en algún momento llegaron al 80%. Entonces esa es la realidad. Ahora, si evidentemente siempre le preguntan a los mismos, y tú ves los medios, siempre están los mismos, que los medios también están entrando en una crisis, y tú te vas a encontrar con el mismo discurso, y aquí estamos todos bien, y estamos... Este fue el triunfo a la democracia, un acto republicano, pero no, hay voces disidentes que estamos diciendo, mira, esto está pasando, y eso hay que desnudarlo, hay que dejarlo descubierto, hay que interpelar. Creo que esa es una responsabilidad, y por cierto, ustedes como medio independiente juegan un rol importante. Yo creo que también los medios independientes han tenido esa posibilidad de darle voz a los sin voz. Creo que eso también es un reconocimiento que hay que hacer, pero evidentemente que marco una distancia con estos nombres que tú me acabas de mencionar, mi querido Jorge. Ah, claro, los medios tradicionales ya salta casi automáticamente unos discursos que son una suerte de mantra, que da lo mismo para dónde vayáis los canales, y ahí de verdad, insisto con este ejercicio o de compararlo como un mantra, la repetición exacerbada de ideas fuerzas como una constitución nunca parte de cero, la unidad, sin violencia. Exacto, la unidad. No hay triunfadores ni derrotados. Acá triunfó la democracia. Ya, loco, ya. Contra los vándalos, contra los vándalos, en fin. Claro, pero háblame algo nuevo, es un discurso súper alambicado que cada vez me habla o me dice menos cosas, pero ahí están los mismos tipos hablando de las mismas cosas. Coincido contigo que los medios independientes ahí estarían jugando alguna labor para quitarle la uniformalidad al discurso. Yo creo que sí. Acá la gente, Max, te saluda, te agradece tu tiempo, siempre clarito con las opiniones. Acá, por ejemplo, Cosmo, me tengo en Cosmo Grammar, que es un fan tuyo, y dice Don Max. Cosmo siempre. Gran amigo, gran amigo tuitero. De la comunidad Z de la antigua. Dice, dejando el triunfalismo de lado, entre paréntesis, me pone muy merecido y aún celebro. Me pone, ¿cómo hacemos ahora para llevar una buena convención constitucional? ¿Cómo escogemos a los mejores representantes? ¿Un parámetro sería más exposición de tele? Me pone, con un dejo de sorna, me parece. A ver, lo que decía yo hace un rato atrás es discriminar con bastante suspicacia al acuerdo de salida. Eso yo no me pierdo. Con respecto a lo que puede pasar, tanto los independientes como el mundo indígena hoy no está considerado en este proceso. Aunque algunos se incomoden. Está entrampado. No hay claridad. Más allá no. Si se pueden hacer listas. No, no, no. No están las mismas condiciones. Están en la misma cancha porque los partidos no quieren perder el poder. Mira que en la semana, no sé si ustedes se enteraron, que viene a reforzar esta explicación. Durante la semana, Jorge, aparecieron algunas figuras del PPD diciendo que mira, hay que eliminar la segunda vuelta y dejar la decisión presidencial en el Congreso. A ver, discúlpame, ¿vamos a retroceder? Nuevamente, o sea que los partidos van a tener que decir él es presidente, no es presidente. ¿Y qué pasa con la consulta popular? Exacto. O sea, eso denota un temor de la consulta popular. Y lo que está pasando con el pueblo indígena y lo que está pasando con los independientes es una señal de los partidos que están incómodos. Todos los partidos están incómodos. Porque se les puede desarmar esta tortita que tenían controlada y decían, mira, el 95% para nosotros y este 5% se lo reparte la chusma, lo que se llama chorreo. Lo que les llegue bien y lo que no, bueno, seguiremos trabajando para que esto se mejore. No, pues, amigo, esto tiene que cambiar. Esa lógica tiene que ir avanzando porque hay voces disidentes que no creen en los partidos, que no estamos mirando ese proceso de esa manera y que creo que estamos más conectados con la realidad. Y eso es lo que le falta a nuestra política, más pluralismo. Porque en la actualidad tú tienes parlamentarios que no lograron una buena votación versus otros que sí alcanzaron la votación y que sí representaban a una mayoría y que hoy quedaron fuera dadas las reglas políticas impuestas por un grupito de partidos políticos. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que en la medida que la calle siga ejerciendo soberanía, el camino se hace mucho más fácil para aquellos que tenemos una voz crítica del sistema político y yo la tengo y me hago cargo de esa voz crítica. Si eso lo interpreta alguna persona o no, me parece. Pero le digo a Cosmo, miremos lo que va a pasar con la votación del mundo indígena y los independientes. Si no se da ese espacio, los partidos van a estar en un problema grave de representación. Acá también me coinciden mucho de lo que estás comentando esta mañana, Max, y también me quedo con el tuit de Tita Janotti. Dice, me pregunto lo mismo, ahora, ¿cómo escogemos lo indicado? Se viene difícil, pero con harta fe y ansiedad para que empiecen a cambiar las cosas en este país. Exactamente, me pone Las Canolovers. Max Kitral, gracias a la calle se logró todo. Antes de despedirte y siempre agradecerte tu tiempo aquí en La Z, Max, ¿algún mensaje quieras darle a la comunidad que está con una ilusión desbordada, está con mucha esperanza de lo que viene? ¿Qué le decimos a esa gente y por otro lado qué le decimos a la gente que perdió, la gente que votó rechazo, la gente que hoy día amaneció y ve el futuro con tintes casi apocalípticos? Bueno, la gente apocalíptica siempre va a existir, se recuerda que nosotros nos íbamos a convertir en chilesuela, aquí hay un, no sé, lo que apareció esta semana, que habían chavistas presionando irresponsables de la revuelta popular, en fin, siempre esta mirada apocalíptica va a existir, pero parece que no es tan así, no ha ocurrido hace rato que este discurso nefasto con el fantasma del comunismo no está así y el marxismo y un montón de otras cosas, no es así, simplemente la gente quiere, es más, yo me atrevería a decirme, querido Jorge, que la gente no es que quiere todo gratis, quiere pagar lo justo, que se cobre lo justo, eso es, porque no puede ser que a una señora le estés cobrando una patente por 100.000 pesos y que un supermercado, que no me digáis que tiene problemas de caja, esté pagando 400 pesos, 600 pesos de impuestos, eso no corresponde, ese es el asunto, que efectivamente se ajusta la cancha para todo, porque ese discurso de que el chileno es flojo, borracho, quiere todo gratis, eso es una invención de algún sector para criminalizar y para decir que aquí no hay forma de avanzar, eso es una mentira y por eso las voces alternativas obstaculizan ese discurso, porque si está toda la clase política comprometida con eso, olvídame que va a ser muy difícil de instalar, pero ojo, creo que eso ha ido cambiando, insisto, medios independientes, redes sociales, memoria, ha sido fundamental y para la gente la prueba, mirar esto que está pasando, no desatenderse, y no criminalizar a los movimientos sociales, hay que asumir que gracias al movimiento se logró esto, ese es el asunto y en la medida que tenemos esa convicción, yo creo que se va a conseguir un país mucho más justo, si lo ideal, Jorge, es que no hayan protesta, que la gente no tenga que salir a protestar, a luchar en la calle por un derecho mínimo, por derechos básicos, si eso no puede ser, pero es parte de la realidad frente a una elite política que no le interesa estrechar la cancha, sino que le interesa seguir concentrando el poder político y el poder económico, pero tenme, ten la seguridad de que eso tiene que ir cambiando y creo que se han ido dando pasitos que van a transformar en una gran caminata por un Chile mucho más digno. El señor Max Kitral que nos acompaña en este día de conversación, de análisis post-referendum, te mando un abrazo querido, muchas gracias por tu tiempo y estamos próximamente en contacto. Si, siempre, usted sabe la visa, usted tiene mi whatsapp y yo encantado de poder compartir con ustedes, les mando un abrazo muy grande y arriba la radio Z. Gracias. Un abrazo, chequea todos los mensajes que han llegado con hashtag autopista constituyente y hasta la próxima querida. Lo veré, lo veré. Un abrazo, chao. Música, niño nuevo y al regreso un ilustrador talentosísimo y que tiene que ver con un relato muy lindo o muy gráfico de lo que ha vivido, sufrido, gozado este país en los últimos meses y que lo está empastando, lo está imprimiendo y lo está publicando con un fabuloso libro. Me refiero a Max Feito que va a estar acompañándonos luego de esta canción que niño nuevo te da hombra acá en www.radioz.com En las calles estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello Hoy la educación es pura plata puro cuento no puede seguir así Tenemos que cambiarlo Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras Basta de libertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras Basta de ofertas Están sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no, no Todo sube No dan tregua Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos La miseria Esa es la condena por girar en esta rueda No puede seguir así Tenemos que cambiarlo La 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 Y la naturaleza para las empresas Solo es algo pa' lucrar cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas Por eso decimos Los patagones sin vergüenzas No puede seguir así Tenemos que Basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras Basta de ofertas Están sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no, no Aquí viene Aquí viene Basta Basta Cambio de constitución Milominal Pa' la casa Basta 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 Ya de que nos robe Nuestro bosque Nuestra agua Cobre Cobre Lo que tenemos Para educación Cobre Lo que tenemos Para la salud Cobre Cobre La justicia Para el trabajador Quiero renacionalización Basta de limosnas Sin promesas Basta de mentiras Basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas Y promesas Basta de mentiras Basta de ofertas Están sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no, no Oh no, no, no Oh no, no Sordos de ambición Oh no, no, no 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 No se defiende Salimos a la calle Nuevamente La educación chilena No se vente Se defiende Eso era Los Vázquez, niño nuevo Me parece que es la segunda Los Vázquez, cinco años Aquí en Autopista, es una gran banda Para la gente que cree que es Santiago de Chile Loco, después del peaje De Angostura para abajo No para de sonar Los Vázquez En todas las radios regionales Y preferenciales, a vida y por haber Estamos en un programa Especial el día de hoy, estamos como en el Postpartido, hemos tenido La palabra y voz de Gonzalo Bacigalupe, hemos tenido el informe De Sergio Canals, el profesor Z Hemos tenido también el comentario Y el análisis de Max Kitral Ahora estamos con Otro más, estamos con Un ilustrador talentosísimo Que ha contribuido Harto en esta suerte de Relato que ha hecho el mundo de las artes De lo que ha pasado en nuestro País en el último año Y también lo ha Ha permitido visualizar su obra De una manera casi inédita Me parece El interés de Y ahora te saludo Max Ahora lo que está haciendo Con este relato Tan gráfico y vívido Es Imprimirlo y empastarlo ¿Cierto? Cuento un poco de esa iniciativa Max Te mando un abrazo Estábamos con el ilustrador Y diseñador Max Feito Aquí en www.radioz.cn Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Jorge? Gracias por la invitación ¿Cómo estás compadre? Todo muy bien Como lo he hecho Todo por mí Es autogestión Mentira Veo la respuesta De la gente En tu dibujo Y es impresionante Quiero partir con eso Max ¿Cómo te pilla? Eso Eso de que en redes sociales Tienes una altísima exposición De tu obra Y la llegada Que ha tenido la gente Es ¿Cómo ve ahora? Es impresionante Sí, a mí también me sorprende Porque Si bien Son cosas como que Que nacen de mí Desde lo creativo Desde la Ya sea un texto Un llamado Y que lo expongo Y que la gente también Lo agarre Y lo Se lo apropie Lo comparta Eso me llama la atención Porque Son ideas Mías Que a veces Las veo como Veo un poco como Lo que pasa con la En la sociedad Y yo las trato de ilustrar Y realmente veo que la respuesta Es súper positiva Y la gente La comparte Me comenta mucho Y Eso me llama un poco la atención Porque Es algo muy personal Y que Ya no es tan personal Porque al final La gente lo comparte igual Lo siente Lo mismo que yo A veces Está ahí claro Porque Lo que estás plasmando Y graficando Finalmente Es un nuevo capítulo De una historia muy rica Que tiene La ilustración chilena Con un corte político Con un corte social Hemos tenido Hemos tenido Muchos exponentes Y Me parece que Dentro de los referentes De hoy en día Estás tú encabezando Cuéntame Porque finalmente Tu pega no pasa Por 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 estas ilustraciones De corte político De relato social Pero ¿Cómo Es esa evolución Que termina siendo Finalmente Tu obra Más reconocida En En esto Que tiene que ver Con 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 mostrar Un chile Desde el dibujo Desde la mano alzada Mira Siempre Me Siempre He tenido Como una crítica social Eh Donde Bueno Da lo mismo Los gobiernos Quien estén O Los tiempos Siempre Yo Yo Estaba como Desde una veridad Observando Cómo se comporta La sociedad Eh Qué es lo que hace Eh Qué cosas absurdas Eh Eh Hacen Eh Y siempre Yo La he pensado La he hablado La he compartido Pero ya hace como Unos cinco años atrás Me Bueno Siempre ilustrado Pero ya hace como Cinco años atrás Me puse como de lleno a Eh Utilizar mi herramienta Que era La ilustración Para reflejar Estas cosas que Eh Yo tenía en mi cabeza Entonces Ahí empecé como A Siempre a hacer Una especie como De humor medio social Eh Quizás sin Bueno es que igual También me he mezclado Un cuento político Con lo social Como que Porque si bien Puedo discutir algo Al tiro Se mezcla en la política Entonces Eh Como que Solo Me Se va como tirando Hacia la política Eh Mi discurso medio social Y Y Y después del estallido O Apenas comenzó el estallido Ahí Yo sentí también Que mis dibujos Y Y Y Mi idea Se hicieron Muchos más potentes Que Que mucha gente También compartía Esas mismas ideas Que tenía yo Que en un momento Yo pensaba Que era yo solamente El bicho raro Que estaba como Observando desde un punto En la sociedad Pero al final Me di cuenta Que mucha gente Comparte lo mismo Que Que yo pienso Y ya Fue un estallido Y me quiero Bueno Que también A otros ilustradores Les debe haber pasado lo mismo Eh También sus trabajos Se empezaron como a masificar Y como que Yo siento que el estallido Que potenció mucho más El arte Y las ideas Eh A través del dibujo Y Y empezaron a ser compartidas En las redes sociales Porque Total Aparte también es mucho más bonito Eh Compartir algo ilustrado Algo visual Que quizá Que quizá Compartir un texto Entonces Yo sé que también La gente por ahí Empezó como a Hacer Eh A masificar Mil ilustraciones Y también Ilustraciones de otros Y también los medios Los medios también Eh Han ayudado mucho a eso Porque también Eh Se enganchan un poco De nosotros Eh No sé Por el desconcierto El ciudadano Y muchos otros medios digitales También Eh Hacen con Con otras ilustraciones Un poco de contenido Para ellos Claro que sí El arte Se ha visto Ha visto Se ha visto ocupar Un Un espacio muy importante Dentro de lo que tiene que ver Con el estallido social Y con esta revisión De país que queremos Eh Y también así como 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 tú y tu obra Hemos visto por ejemplo A otros realizadores Como No sé Cayo Sama Está haciendo una instalación En el MAC El fin de semana Una cuestión de 15 Por 15 metros De Del agua Del agua Que tenía que ver Con justamente La campaña que tiene Con Greenpeace Que es Que es Soltar el agua ¿Cierto? Eh Hemos visto como Por ejemplo La 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 Paloma La Paloma Rodrígue La Lolo Lo Bóngora Tú 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 Desde más Desde la difusión digital Que desde la calle misma Me parece Compartiendo mucho Temática De lo que De los que De los que se apoderan De la calle A la hora de Hacer esta crónica Este relato Pero Tu dibujo Más que nada Ha tenido un motor de difusión Las plataformas digitales En comparación A los que habíamos mencionado ¿No? Sí, claro Eh Pero también pasa un poco Como por Por formato propio Porque Que también Bueno Cada uno O cada artista Viene Tiene una historia Y me imagino Que eso también Se ve reflejado Un poco En las acciones Que Que van tomando A medida que pasa el tiempo Quizá por ejemplo Cayo Zaman La Paloma Rodrígue La Lolo Bóngora La misma Rosita Veas Eh Quizá ya venían Como con una Con historial O con una mecánica De Plasmar su obra Eh No sé En este caso En los muros de la calle Yo en lo personal Eh Que vengo Un poco más Del lado gráfico Siempre en mi obra Ha sido pensada Eh Más que nada Eh En hacer un libro Bueno Admiro mucho A Aquino Entonces siempre en mi obra La persona fue como pensada Como hacia allá No tanto en la calle Ya va Perfecto Cuando pasó el tema Del estallido Y empecé a ver Que la gente Empezó a salir a la calle Pegar su FaceTab Y todo eso Eh También me dieron ganas Eh Pero también como que Tiene otro tipo Como de gráfica Entonces uno piensa Se cuestiona Y dice A lo mejor mi gráfica Eh Quizás no es para Para la calle Sino que para otro formato O como se vería mi gráfica Porque ya ven Es como son viñetas O son humor Versus Dibujos más sólidos Donde tienen como un Un llamado puntual Entonces Yo dije Empecé a contactar A estos artistas Para poder hacer algo Y bueno Llegó el coronavirus Y Ahí nos contigo Y ya Ahí Porque tenía pensado En salir a la calle También a pegar mis cosas Pero sin saber Que el coronavirus No iba a A dejar en En pausa Un buen rato Total Sin entrar Sin entrar A A comparar Me parece que Nosotros tenemos la fortuna De que hay una escena Local De De arte Muy rica Y que hay que aprovechar Y gozarla A mí en especial Me 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 pega mucho La obra De Max Le digo a ustedes Quería Comunidad Z Eh Me provoca muchas Cuestiones Cuando lo veo Hay algunos Que lo aprecian Es que ahí Ahí voy Hay algunos Que Hay algunos Que lo aprecian Desde la La propuesta estética Cierto Hay unos tonitos barrocos Y digo Oh que lindo Ver esto en la calle Yo veo la obra De efecto Y Me provoca Cuestiones A veces Me recontra Cago de la risa Solo Así Viendo una pieza gráfica Dentro de tu Instagram Hay otras veces Que Y es raro Y esa es la habilidad Tuya Me parece Tú también Así que También También tenés Como el ojo Desarrollado Para Para tener Quizás una crítica Un poco más O sea Si hablamos Desde el arte Tu trazo Me parece genial Es muy reconocible Y tiene un sello propio Pero Pero lo que habla Y dice Y lo que provoca Es lo que realmente Yo encuentro Que hay que Por lo menos En mi caso Destacar A mí de repente Me recontra Cago de la risa De repente Me genera rabia Las cosas que muestra Pero no porque Él me dé rabia Sino porque Por la situación Que está Graficando De repente Exacto Me llena de ilusión De dolor De tristeza Es súper Rico En el sentido De la cantidad De elementos Que manejáis A la hora De mostrarle A la gente Y que Y que no lo veo En otra gente Y por lo mismo Quise Apenas supe Que tenía La publicación De este libro Quería hacérselo Saber a la gente Que existe Esta Esta publicación Cuéntale un poco De De justamente Este libro Que estás publicando Y Y que Bueno Después ya La preguntar a la gente De cómo Cuándo A qué hora Cuánto cuesta Etcétera Pero un poco Háblame De este proyecto De esta empresa Que estás Ahora desarrollando Que significa Imprimir La obra Que la hemos visto Y gozado Digitalizada ¿Cierto? Sí, claro Mira, yo hace un tiempo Tenía esta idea De Bueno, cuando fuera Estallido Y empezaron a pasar Los meses También mi obra Se empezó a ser Mucho más conocida La gente se identificaba Con Como tú decís Las cosas que digo Ya sea desde un lado En términos Absurdo Humorístico Sensible Y entonces Uno también va Se va como Como curtiendo Y va como Afinando Cada vez mucho más La pluma y el ojo En base A lo que uno quiere Reflejar Como tu trabajo Y ya a medida A principios de año Yo estaba haciendo Algunas cosas Con la voz De los que sobran Este matinal Que tenía el desconcierto Exacto Bueno, y que ahora Es independiente Y ahí En su momento Ellos estaban Asociados creo Con una editorial Y ahí se me ocurrió Presentarle un proyecto A la editorial Y para que Para trabajar Este año Y una que se cumpliera El año Del estallido social Poder sacar un libro Un libro resumen Con todas las Con todas mis ilustraciones Sobre el estallido Y otras cosas más Bueno El tema del coronavirus Dejó todo también En stand-by La empresa O la O las editoriales No están Pescando mucho Entonces dije Puta, no me caigo Solo O sea, con esta idea Porque alguien O porque otros No pueden Entonces al final Decidí Autogestionar Mi Mi libro Porque también Los tiempos están Los tiempos de hoy Pasan un poco por eso A los músicos les pasa Hoy en día Que antes Dependían de los sellos Que si no tenían sellos Era imposible Hacerse conocido Pero ya vemos también Que hoy Gracias a la internet Y a las redes sociales Uno también puede Autogestionarse Y sin depender De otro También pasa que En los sellos O las editoriales También Tu obra Los que más ganan Son ellos Y a ti dejan Un poquito Un porcentaje Menor O sea Yo publiqué Y el 10% Le llega al autor Eso como un estándar Universal Pero sí Arrojarse Y tirarse a la piscina En la autogestión También conlleva Muchos riesgos Porque Es una inversión importante Sí, claro Pero igual Lo pensé bien Bueno, yo trabajo Como diseñador También manejo Un poco sobre Precios Costos Y la renta Entonces Tampoco estaba yo Tan en el aire Y también Al ser diseñador Hice yo mi libro Entonces En el fondo El libro es totalmente mío Abarataste costos Desde la autogestión Buenísimo Así se hace O lo saco o no lo saco Cruzo el río No cruzo el río Bueno, si nadie me acompaña Si nadie me acompaña Lo hago yo solo Aparte Yo también Siempre he sido Meo rebelde Entonces como que No espero que Que otros me vengan a ayudar Sino que Que se me ocurra Voy y lo hago Me muevo Uno se casa Con una editorial Finalmente Donde saben Que te va a cortar la cola Porque además Te garantiza Distribución Y promoción Tu promoción Son tus propias Redes sociales Que son En Instagram Se te mueve muchísimo Y el ítem De distribución Como lo estás haciendo Porque ese Es otro aspecto Bueno También como Otro artista Que también se auto gestiona Uno Hace todo eso Uno va a entregar Con la persona En tal parte En un metro O hago un recorrido Por un lugar Cerca de mi casa O si son de regiones Que me han comprado Se los mando a regiones A través de alguna De algún courier Y así Y bueno La gente Me ha sorprendido Porque saqué ahora Un stock De libros Y ya se me fueron Casi todos De hecho ahora Voy a sacar Una segunda edición Buena Buenísima Y ya se me fueron Casi todos Pero a mí Siempre tenía Como la incertidumbre Y el miedo Como son cosas Propias Sí No sabís Si van a pegar O no Y estáis ahí Con un temor Sí Ahora por ejemplo Tú me decís Esto Lo que te produce A ti Las ilustraciones Mías Y que a mí Es súper bonito Escuchar de tu parte Eso Pero uno Cuando lo está haciendo No estoy pensando En ¿Qué le va a generar A la persona X? O qué va a pasar Como que uno Al final como que Vomita lo que tiene adentro Es tu necesidad De sacar Claro Pero también es raro El saber Qué piensa otra persona O que lo comentan O qué sé yo Entonces Cuando salí el libro Estaba también un poco Como con temor Porque uno a veces Es medio inseguro Que a la gente Le gusta o no le gusta O son puros likes Y los likes No saben Claro Entonces Pero bueno Como ayer Todo el mundo decía Oye Van a salir Todos los que tienen que salir Y o son puros bots Bueno Y el Está bueno Fueron puros bots Pero para el lado Del rechazo Eso quedó claro Y la gente Que votó Fue impresionante Impresionante O sea Todo el mundo sabía Que ganaba la prueba Nadie sabía De qué hacer Con esta Con esta diferencia Aquí estamos Mostrando Niño nos está mostrando Algunas piezas Que pueden llegar a ver En este libro Que está publicando ¿Cuándo Partiste con la Con la impresión Y con la Bueno Y con la comercialización Lo saqué En la semana Antepasada Perfecto Saqué el libro Muy bien Y en una semana Se me fueron casi todos los libros Y como te digo Ahora voy a mandar a hacer más Una segunda edición Ya pues porque la gente La gente ya me está preguntando Cómo adquirirlo Su valor Por ahora como toda auto gestión Somos un pueblo chico Somos independientes Todo lo hago yo Entonces me pueden escribir A mi A mi correo Que es max Arroba Maxfeito Punto com Para poder hacer la reserva Y después una vez de eso Nosotros coordinamos Depende de donde sea la persona Vemos como Como hacemos la entrega Pero ya Como te digo He entregado mucho Así que no No es imposible Yo voy por uno Así que es max Arroba Maxfeito Punto com Ahí tienen que anotarse Y coordinar la entrega Es un libro Mira Todo lo que está ocurriendo Hoy en día Todo lo que está ocurriendo Hoy en día Va a quedar en la historia Yo sé de gente Que guardó su Lápiz pasta El día de ayer Para después mostrárselo A sus hijos Y a los nietos A mí se me reenzó Te lo juro Te lo juro Mira Tengo Bueno Como ilustro Tengo muchos lápices técnicos De más Y ninguno Lo fuiste con Con un Con un Ninguno era un big Ninguno era un big Ni azul Tenía big Pero negro Rojo Y afiló Me fui a acostar Temprano ayer Abrí mi velador Tenía un lápiz roñoso Big Yo caché que con esos Tiraba Esos papeles Que en el colega Cervatana De más De ese tiempo yo creo Bueno Lo agarré Fui a votar Rayó Perfectamente Mi voto Fui a firmar el libro Después para Y ya no rayó más De hecho El tipo ya Me prestó un lápiz Para firmar el libro Me vine a mi casa Llego O sea En su último En su último Estector Hizo la pega Más importante De que estuvo En su línea de producción La mano toda azul Todo el carnebo Enmanchado El bolsillo Pero bueno Pero fue Poético Totalmente A lo que iba Es que Lo que está ocurriendo En estos días Van a quedar Para la posteridad Y la gente está Como tratando De quedarse Con algo de memorabilia Porque va a cobrar Valor en el tiempo Este libro Tengo la certeza De que va A agarrar Cada vez más valor Cada vez más valor Conforme pasa el tiempo Y tienen que hacerlo subio Compadre Lo que digo La gente de la comunidad Z De que lo adquieran Está Yo tengo un ojo Más o menos calibrado Veo que Sin tocarlo Veo que está Con gramaje rico Está Bueno La ilustración Ni hablar ¿Cierto? Se ve Buen gramaje Se ve Linda dimensión Está taquillita Está muy bonito Para poder también Tenerlo de arrimo Pero sobre todo A los libros No hay que tenerlos de arrimo Hay que hacerlos papas Hay que gozarlos Así que Claro que sí Así que hay que Ir en masa A comprarlo Es la publicación De Max Feito Contingencia ilustrada Te felicito Compadre Por haberlo publicado Hay un temor Y un pudor Ahí de De sacar algo Tan íntimo Pero ahora Le pertenece a Toda la gente La gente me ha hecho lo mismo Yo sin pensar Lo quiso sacar como un registro Como decir Ok Todo lo que he hecho en un año Va a estar graficado en un libro Pero mucha gente que me lo ha comprado Me dice Esto va a quedar Como un Un recuerdo histórico Porque marca Algo de la historia Y claro Yo tampoco Nunca le había dado ese valor Porque como digo Son cosas mías Que Que cuesta a veces Ponerse Del lado del frente Pero la gente me dice Eso que Cuando lo compren Me dice Esto es un Un tesoro Que va a quedar guardado Por la historia Tal cual No Va a estar ahí Va a estar guardado Con mucho afecto Me parece Por parte de mucha gente Porque Aparte que me es que Lo que pasa Del estallido Del coronavirus Bueno Todo lo que nos pasa Como sociedad Exacto Bien generosa la temática Acá la papinaza dice Me pasa lo mismo Que J.R.L.Lascano Cuando veo las ilustraciones De Max Feito Paso por todo El arcoiris de emociones Acá me pone la Angie El otro día Pasé por el Gambia Hay muy buenos murales Sí Coincido Confirmo Muy buen proyecto Dice Don Max Feito Que artista Pone Marcelo Guanero Aquí me siguen También dice Amo las ilustraciones De Max Feito Son fantásticas Están acertadas En fin La gente Muy contenta De que hayas podido Compartir este ratito Con nosotros Te mando un abrazo Querido Toda la suerte Con la comercialización De esta obra Estoy seguro Que la va a tener Y Nada Tomemos contacto Próximamente Tinka Dale Eso Lo que quieran Y bueno Y la gente Que quiere el libro Que me escriba Mi correo Max Feito Max Arroba Max Feito Punto com Max Arroba Max Feito Punto com Ya lo saben A veces me escriben Por muchas partes Entonces Me tengo que Ordenar Y centralizar Todo Porque me escriben Por Whatsapp Por Instagram Por Facebook Por Tinder Bueno Por todas partes Muy bien Te mando un abrazo Querido Que estés muy bien Y mucha suerte Que estés muy bien Buen abrazo Fue Max Feito Canción cortita Y después rematamos Esta edición especial Que tuvimos Bien variopinta Y bien integrada Acá en el no matinal De Radio Z Pixis I had me a vision There wasn't any television From looking into the light Sidewalk Looking into the Sidewalk We got to think Quick Death, light, same day Hey From looking into the Sidewalk Looking into the Sidewalk We got to Get some fear We got to Know how to Spear I'm looking into the Sidewalk And in the Sidewalk I had me a vision There wasn't any television From looking into the Sidewalk O Same Wow That's a boy associated with a Pixis en la casa y cada vez que pasamos en la casa nos sentimos bien antes de dejarlos invitados para un nuevo capítulo de Gemelos que van a estar me imagino desde su óptica y lado, ángulo, visión postura, revisando lo que fue el día de ayer el referéndum constitucional recordarles que esto no es posible siguen gente como la maravillosa natural vital que hace posible este no matinal del Radio Z ¿qué prefieres niño nuevo? ¿qué te recomiende? algo como un gel de ducha un acondicionador un champú anticaída hay uno que se llama Hair Rescue que es compadre, se me está yendo la gente en el estadio estoy como con lo colo día miércoles en la noche de julio jugando con Curicón al Monumental ese nivel de de gente en el estadio entonces ya tenéis que entrar a picar y eso ya no es champú está dentro de la línea anticaída antirrotura quiebre compuesta de champú acondicionador y hay un spray compadre que eso es lo que está ocupando Guadón Fantasma y ahora está yendo al casting de los Jackson Fox ¿eso es milagro? no eso es ciencia pero aplicada con los mejores componentes amistosos con el medio ambiente y que puedes encontrar no solamente para hacer tratamiento ¿tenéis caspita? ¡Ew! es fea ¿cierto? bueno también hay una línea de champú anticafa a base de extracto de Juá es la opción más natural para eliminar esa fea cosita llamada caspolia bueno chequéalo con todos los productos que tiene Naturvital en Tienda Creso www.tiendacreso.cl o síganlo en Instagram arroba naturvital guión bajo chile también vamos a agradecer al señor P que estuvo presente todo el santo fin de semana desde las pizzas artesanales de la receta del abuelo unas prietas niñe nuevo que hice con mayo casera o unas crackles ahí ¡uh! oye pero bocato de cardinales y ayer ¿cómo la maté? tratando de pasar la amargura de ver los hijos perdiendo a las 1 de la mañana bueno con un chorizo español maravilloso una tabla preciosa que me dice en esto que terminó siendo el pedazo de casa que uso yo el primer piso el resto de la gallada ¿y con qué lo acompañé? con lo que es mi devoción esta primavera como es casas del bosque no le entré al soñón blanco que sí le entré el viernes sino que le entré al rosé que está sencillamente maravilloso chegué en todo lo que tiene que ver con esos maravillosos carmener carneso millón cirá rosé y soñón blanco en la página de casas del bosque o vayan de manera presencial de manera muy cuidada a la viña esa preciosa viña casa del bosque ya en ese precioso valle también del casa blanca oye también agradecer a pedidos ya los que decos la van a pasar con una comida mexicana media magdalena que pedí el fin de semana pasado está bien tortilla de trigo es perfecto la enchilada me parece que estaban bien pero los nachos venían medio flo 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 dije compadre voy con todo y lo pedí en un restaurante que no lo voy a hacer mención pero ahí estuvo a corte la expectativa me llegó tibio me llegó crujiente me llegó muy rápido me llegó muy seguro y me llegó con los mejores como es pedidos ya descarga la aplicación en ios y en android para sencillamente lo que tú quieras porque lo que desees te lo traen y te lo traen volando recuerda siempre pedidos ya y también recuerda calodrén porque si te lo traen la panzadita tenemos que entrar en este pantalón del verano pasado que ahora en pospandemia parece muñequera de tenista no volvamos a ponerlo ahí y que y podamos respirar foto y ahí todo tratando de chuparse buscando el agua y lo que que es esto y todo escondiendo la guata no la escondáis elimínalo con calodrén.cl que te bloquea la grasa antes de una panzada antes de unas tres leches maravillosos o antes de aquí ya empezaron a hornear y empezaron a hacer cupcakes y empezaron a hacer galletas no voy a asaltarme la festividad de Halloween que aquí me parece que es un canal de río en esta casa bueno lo voy a disfrutar con calodrén.cl sí y también recordar que próximamente es decir en las próximas horas más ya te voy a contar todos los detalles que vas a poder disfrutar para que el próximo Cyber la pueda disfrutar con Audio Música lo que es de verdad esa guitarra que siempre miraste de lejos el tipo que te robó la chiquilla ese que tenía en Stratocaster de lujo que lo veía solamente en los videos de MTV ahora va a poder ser tuyo loser con Audio Música punto com nos vamos porque tengo los gímelos alegándome que hay que entregar el programa a la hora chau chau en 1950 la gente pensaba que estaba todo hecho en el 2020 todavía hay muchos que lo siguen pensando en Acer pensamos que aunque no 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 no